¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy pronto el alinol alcanzará su ebullición. Se expande tremendamente causando que el monobloc se acriete con la tensión, forzando el aceite hacia la cámara de combustión. Después de estar expuesto a la radiación, ya no habrá nada que reemplazar. El proyecto sigue adelante. Ustedes busquen al segundo agente y... ¿Alguien sabe que estás aquí? ¡Nadie! ¡Ni un arma! ¡Es Zutco! ¿Quién? Bueno, verás... Yo no sabía dónde estaba tu oficina. Así es que le pregunté al periódiquero y no sabía. Luego le pregunté al bombero, al carnicero, al pastelero y no sabían. Pero el de la licorería sí sabía. ¡Sí! Y también eres el que ha ayudado a todas estas caricaturas. Todo el mundo sabe que cuando una caricatura tiene problemas va a haber a valiant y valiant. Déjame aclarar esto. ¿Tú crees que mi jefe R. Camaroon soltó la caja fuerte en la cabeza del señor Acme para así poder echar mano de bujolandia? ¿Y si escuchas algo, toca la bocina dos veces? ¡Claro! ¡Toco la bocina dos veces! ¡Cubro tu espalda! ¡Qué bien estoy! ¡Los puños arriba! ¡Los ojos abiertos! ¡Las orejas al suelo! ¡Nadie podrá derribar al conejo Doyer! ¡No puedes! ¡Llega a 40! No llegará a 40. A la primera señal de peligro, yo les avisaré. ¿Así como hace grulla? Sí. Disculpa, ¿cómo en la vida he hecho ese ruido? ¡Obsequio de Año Nuevo! ¡Espero que les guste porque no hay devoluciones! No nos demos por vencidos. Pou hubiera querido que fuéramos fuertes, radicales, ¿no? ¿Tigresa? ¿Queremos dos platos de justicia, por favor? Ah, tres. Y unos bollos de tofu. Ah, y sopa picante de fideos para Tigresa. ¿Vas a querer salsita? La quiere a un lado. A un lado. A un lado. Esperamos sus órdenes, maestro. Esta es de la provincia oriental. Tal vez todos están en una fiesta. No, no. A mí tampoco me invitaron. Kai les quitó a todos el chi. Mantis, soy yo, tu mejor amigo. ¿Crear un héroe? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué haría algo así? Para tener a alguien más para pelear. Servil, soy un villano sin héroe. Un yin sin su junk. Un torero sin un toro que lidiar. En síntesis, no tengo propósito. Ahora, pregúntame cómo lo voy a hacer. ¡Hazlo! ¡Anda! Ay, ¿cómo planeé hacerlo? ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a dar a alguien, aún no sé a quién, los poderes de Metromán. Voy a entrenar a ese alguien para ser el nuevo héroe de Metruzidor. Por aquí, mira. Y finalmente, enfrentaré a ese héroe en una batalla épica entre el bien y el mal. Y todo volverá a ser otra vez como era antes, cuando el mundo era perfecto y cordial. Contempla, Servil, la capa de Metromán. Acércate. Dime lo que ves. ¿Caspa? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es su ADN. Esta caspa será la fuente de los superpoderes de Metromán. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer contigo? Solo cometes errores. Te has prendido fuego. Te han aplastado miles de rocas. Te han arrollado camiones de gasolina. Y lo culpes al equipo. El equipo es bueno. Ese equipo marca ACME. ¡Eres un coyote! ¡Demuéstralo! Hum. Ahora, ponte derecho y dame una sonrisa. Parece que el hijo de Damien Drake sabe acerca del simio azul. Y ahora se dirige a las becas. No podemos permitir que esta vez ganen los buenos. Tenemos que capturar a este hijo de espía. Debemos localizar el diamante y usar sus poderes para nuestros diabólicos fines. Señores, ahora les revelaré la ubicación del simio azul. ¡Ja, ja, ja, ja! Silencio. Hay un pato a la mitad del mapa. ¡Elimínenlo! ¡Elimínenlo! ¡El pato está a la mitad! Ahora, un hombre, una mujer, un pato y un conejo no frustrarán nuestros planes de controlar el mundo. Su más grave error fue eso. Hacer caso a Howie y Jojo. Buenos muchachos, pero les faltan algunos tornillos. Travis Gornicky. Bob Monroe. Pospongo ese apretón hasta que se laven las manos. ¿Por qué no cenan con nosotros? Deberían venir a la casa. Hay al bondigón y después podemos ver a Ernesto. Va a la cárcel. Es muy gracioso. Mary Jo, llegaron amigos. ¿Qué amigos? Los que te están oyendo gritar, linda. A ver, ellos son Earl y Billy. Mi esposa Mary Jo y mi hija Moon. Es por Warren Moon, el mariscal de campo de los petroleros. ¿Y de dónde son el sombrero donde lo cuelgan? Dentro de ese camper. ¿Ah, sí? Viajamos por el país. ¿Cómo? Me gano la vida. En varias formas. Ah, y casi lo olvido. Mary Jo trabaja, o sea, gana 60 mil dólares al año sin salir de ese camper. ¿Qué? Hola, Paul Blart. Diez años de veterano. Beck Simms. Bien, Beck Simms. Bienvenido a la acción. Dime, ¿qué te hizo dedicarte a la seguridad? No terminé la preparatoria. No conseguí otra cosa. Yo estoy entrenando para ser oficial de policía estatal. Este es mi octavo intento. Hipoglucemia. En caso de que te acerques a un asaltante, esto es lo que quiero que hagas. Darás la vuelta con la cadera izquierda adelante y la mano derecha sobre la cadera posterior. Esto da la impresión de que tienes un arma. Aunque los dos sabemos que no es verdad. Pero, ¿sabes qué es lo que sí tenemos? ¡Nuestras voces! Tenemos nuestras voces. Quiero que recuerdes muy bien lo que te diré. La mente es la única arma que no necesita funda. Sí, ¿y cuánto tenemos para almorzar? Media hora, pero yo como en 20, lo que me da 5 minutos para sociabilizar y 5 para concentrarme. Estamos de vuelta. Soy Artie Decker, la voz de los Grizzly de Fresno y tenemos uno bueno, amigos. Es la parte alta de la novena entrada aquí en el Parque Chukchancy y es una hermosa noche. Podemos sentir como el otoño ya está en camino. Una temperatura de 40 grados. Y, Brad, por esto amo comentar las ligas menores del béisbol. Porque digo nombres como los gatos de río o los cuáqueros de rancho Cucamonga. No digo nombres aburridos como tigres o medias rojas o cachorros. Bien, tenemos una pequeña pausa debido a una reunión en el montículo. Al acabarse la reunión en el montículo, esta es la situación. Hombre en primera y tercera con dos outs. Viene la bola. Abanica y Díaz dispara tercera y lo entrejan en tercera. ¡Fuera! ¡Acabó el partido! Y mira, a Myers lo regaña. Como decía mi madre, no hay cura para la idiotez. Los Grizzly derrotan a los gatos de río de Sacramento por 3 a 1. Volveremos con nuestro resumen. Como el gran Yogi Berra dijo una vez, esto no se acaba hasta que se acaba. Esta temporada en Fresno se acabó. Soy Artie Decker, la voz de los Grizzly de Fresno. Jimmy, hay otro concurso la semana próxima. Y no quiero pretextos de que no vas. Mira, no. Conejo, debes concursar. Future, no soy como tú. Mírame. Oye, cuando te escuchen, no les importará de qué color eres. Si ganas las batallas, nuestro grupo tendrá la credibilidad que merece. Tú y yo estaremos como anclas. Jimmy, ¿sabes que papá Doc ganó la semana pasada y defenderá su título? ¡Debes tratar de quitárselo! Oye, amigo. Me disculpo. Cállate. No te disculpes. Pero asegúrate de hacer bien las cosas esta noche. Conejo, tú puedes ganar. Oye, he pensado que tal vez... Tú y yo podríamos ser anfitriones de los concursos, siempre. Piénsalo. ¿No quieres ser anfitrión conmigo? Tendrás a todo el mundo admirándote. ¡Vengan acá! ¡Acompáñenme! Brian y Suki pasaron el puente, así que a Brian le voy a dar todo este dinero. ¡Felicidades! Son tuyos. ¿Qué tal este? ¡Ah, perfecto! A esto le llamo yo honestidad y amistad. Es mi propina. ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien quiere otra carrera? Cada uno tiene un barril donde darán vuelta al final de la calle. El segundo grupo debe esperar a que su compañero cruce esta línea de aquí. El primer equipo en regresar dos veces gana la carrera. En este punto, los perdedores entregarán las llaves. O si no, usarán dentadura postiza de hoy en adelante. ¿Comprenden? Sí, claro. ¿Y tú me entendiste? ¿Entendido? Eso. A correr. ¡Damas y caballeros! ¡Un aplauso para Ponzo Matrona! ¡Gol! ¡Por tres mil dólares! ¡Habrá un hombre capaz de mantenerse en el cuadrilátero tres minutos con este saco de testosterona! ¿Quién será la siguiente víctima? ¡Suba al cuadrilátero, por favor! Si resiste tres minutos en la jaula con Ponzo Matrona, la suma de tres mil dólares se le pagará al que... ¿Cómo te llamas, niño? La araña humana. ¿La araña humana es todo? ¿No tienes ingenio? Sí. No tiene chiste. ¡La suma de tres mil dólares se le pagará al aterrador, al sanguinario, al increíble hombre araña! ¡Damas y caballeros! ¡Un aplauso para el nuevo campeón! ¡El sorprendente hombre araña! Bien, escuchen. Ya hemos trabajado juntos antes. Reglas simples, ¿de acuerdo? Cuando la vean, descárguenle todo lo que puedan hasta que deje de moverse y apunten solo a la cabeza. Nada más acabará con ella, ¿entendido? Víctor, tú, Sofía y Amanda en el jeep. ¡Andre, el teléfono! Sí, Hemet. Pásame al Mayor Reiser. Mayor, surgió una situación que requiere de su urgente asistencia. Una anaconda mutante de 30 metros escapó de un centro cerca de Bighton. La hemos rastreado por dos días. Ya perdimos cinco hombres. Lo que nos preocupa son los ciudadanos locales. Necesitamos de su ayuda de inmediato. Gracias. Alertaré a mi gente. Tendré el teléfono encendido y triangularé mi posición. ¡Andre, llévalo! ¿Están todos felices? Ahora, tienen dos opciones. Irse a casa con la historia de la serpiente o ir conmigo. Quiero tener un nuevo par de botas de piel de anaconda para mañana. Salvaremos a tu familia hasta que Drácula sea asesinado. ¿Y quién lo va a asesinar sino yo? ¿Quién sino yo tendrá el valor? Si vas allá sola, estarás desarmada e indispuesta y no puedes ver en la oscuridad. En la mañana lo casaremos. Pero juntos. ¿Habías visto estas cosas antes? No. ¿Qué crees que son? Descendientes. ¿Qué? Un hombre con tres hermosas mujeres durante 400 años. ¿Sí? Los vampiros son muertos vivientes. Tiene sentido que sus hijos nazcan muertos. Es obvio que trata de volverlos a la vida. Hay algo allá abajo. Y es carnívoro. Una biblia, sea lo que sea, parece ser humano. Pesa como 163 kilos y mide... Más de dos metros de altura. Además, cogea de la pierna derecha y tiene tres dientes de cobre. Estamos en... ¿Debo mirar ahí? Solo ve el lente. Estamos en las oficinas de MNU, Departamento de Asuntos Alienígenas. Me llamo Wikus Fandemerve. Y detrás de mí pueden ver a los otros empleados de MNU. Lo que hacemos en este departamento es tratar de comunicarnos con las langostas a nombre de MNU y a nombre de los humanos. Esta es la operación más grande que MNU ha llevado a cabo y creemos que vamos a realizarla con éxito. Debemos mover 1.8 millones de langostas de su hogar actual, en el sector 9, a una ubicación más segura a 200 kilómetros de la ciudad de Johannesburgo con seguridad. Construimos instalaciones donde las langostas se sentirán cómodas. Pueden quedarse ahí. El pueblo de Johannesburgo y Sudáfrica van a vivir felices y seguros sabiendo que están lejos de esas langostas. Tú no me recuerdas, pero trabajábamos juntos. De acuerdo, entonces iré directo al punto. Eres un antiguo agente de una organización ultrasecreta que supervisa extraterrestres en la Tierra. Los hombres de negro tenemos problemas y te necesitamos. De acuerdo, te diré algo. Si decides saber quién eres en realidad, darás un paseo conmigo. En un momento, la energía de un magneto transverso pasará por tu cerebro recuperando información oculta en lo más profundo que puede ser la clave para que la Tierra sobreviva. Así que recuperaste tu memoria. Ajá. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. De acuerdo, ¿qué es la luz de Sarta? No lo sé. Genial. Si tu memoria volvió, ¿por qué no recuerdas la luz de Sarta? Debí neuralizarme yo mismo como protección. Ah, buen plan. Espera, ¿qué haces? Yo siempre conduzco. Alto, alto. ¿Y lo sabes? Lo que recuerdas es que conducías ese viejo y horrible cacharro. Yo conduzco esta nueva belleza. Viejo cacharro, nueva belleza. Viejo cacharro, nueva belleza. Viejo cacharro, nueva belleza. Ventura.